Es aquel hecho que da explicación a toda sucesiva creación o remozamiento de lo creado. Esto sería el tema de religión en creación. Y puede ser la creación entendida pre-religiosamente en el sentido no profano, no sería profano precisamente, sino en el tema de que el hecho de la creación no significaría en sí más que un hecho cualquiera y un hecho más de la realidad. Esto sería pre-religioso. Y digo pre-religioso, no a religioso ni profano, porque de todas formas, y para el hombre primitivo, y el hombre ha sido primitivo hasta hoy en el tema religioso, para el hombre primitivo o de inmediato contacto con la naturaleza, la creación tiene siempre una entidad, por lo menos pre-religiosa, por lo menos de preparación para algo que vendrá después, dando sentido a la realidad total. Así pues, empecemos con una primera afirmación. La creación se presenta como el seno, aquel hecho primordial, aquel paraíso elemental, aquella circunstancia única, apax, irrepetible, en la cual se dio por primera vez la realidad y el cogollo de la realidad, cogollo del cual nacen todas las demás realidades y adquieren a través de esta realidad, realidad ellas mismas. Esto está explicado desde la lección anterior y volveremos a insistir en ello. La creación, por tanto, siendo el hecho primordial que da realidad a la realidad y siendo tan primordial el hecho que toda realidad que sumergida en el tiempo se deteriora y desgasta, tiene que devolverse de alguna forma al hecho primordial de la creación para volver a renacer y a hacerse nueva. La creación, en este sentido, tiene una particularidad que no se puede olvidar. Y esta particularidad es que es dual, la creación. Tiene una bivalencia. El hombre primitivo y el hombre actual todavía, el teólogo mismo, al enfrentarse con el hecho de la creación, se encuentra con un hecho de doble valencia. La creación es y no es. La creación se da, se entrega y se esconde a la vez. Abre la mano y la cierra. Revela y vela, tapa. Se entrega y se resiste. Está hecha y está por hacer. Es pasado y es futuro. Es un hecho real y es la realidad de un hecho irreal, digamos no material, que está más allá de la realidad. O sea, es transmaterial o metafísico. Insistamos en esta idea. Puesto que el hombre primitivo, al contemplar la creación, descubre inmediatamente las cosas creadas, la creación y las cosas, cualquiera de las cosas. Por ejemplo, el hombre mismo. Por ejemplo, el estar aquí de las cosas. El estar aquí significa el estar aquí. No el ser, ni el devenir, ni el existir. El estar aquí. Él da salir mismo. Que la cosa esté aquí significa dos cosas para el hombre primitivo. Que una cosa esté aquí significa que la cosa está aquí. La puedo echar mano si quiero. Pero por mucho que la mano sea, no es mía. Es aquí la equivalencia de la creación. La creación es el lugar del hombre. Pero es un lugar que al hombre se le escapa siempre. La creación es algo que se manifiesta, que sonríe. Pero como la sonrisa de Mona Guisa, es una sonrisa esquiva. Es una sonrisa estática. Sonríe, pero no se entrega. Es algo que revela, pero que revela velando. Es la creación. Unas huellas de alguien en la arena, que son huellas. Pero no sabes de quién son. Son huellas. Alguien ha pasado, pero la cara no la ves. Esto tendrá tanta importancia en lo sucesivo que de aquí nace la idea que el hombre primitivo tiene de que los elementos de la creación son no solamente bivalentes, como estoy diciendo, e insistiré todavía porque creo que esto es fundamental para terminar ya con estas lecciones que hemos dado sobre la creación, sobre la aparición de las cosas en el mundo, en la realidad o en el ser. El hombre primitivo descubre que las realidades, esto ya está dicho, pero lo insisto, no terminan en sí. Una sonrisa que se da toda, se agota en sí. Cuando tienes toda la sonrisa en la mano, es toda tuya la sonrisa. Pero una sonrisa que al sonreír sonríe, y al sonreír esconde lo que sonríe, la disfrutas, pero no es tuya. El hombre lo ve enseguida. El agua es el agua. Pero detrás del agua, detrás del espejo del agua, corre más agua que el agua no revela, sino que pela. El árbol es el árbol. Pero detrás del árbol está una realidad que puede ser el eje del mundo, una escalera para subir hasta los lugares de los dioses. El pan que comemos cada día es un pan que alimenta, y alimenta al cuerpo. Pero lo que menos da el pan es el alimento que da. Detrás del pan hay otra realidad y otro alimento más interesante que da. De forma que el hombre va descubriendo que las cosas, al darse, no se dan a sí mismas, sino que dan una figura. Algo que no es material y que está más allá de ellas. O sea, que las cosas no son lo que son, sino lo que prometen. Que las cosas no tienen una entidad que termine en el contorno o en el entorno, que las envuelve y las define, por ejemplo, la perspectiva, la silueta de las cosas, sino que detrás de ellas se esconde su verdadera realidad. Y que las cosas son más reales en lo que esconden que en lo que dan. Que la realidad de las cosas está más en lo que prometen que en lo que ofrecen. Que la realidad de las cosas está más allá de sí mismas. Que las cosas que terminan en sí son cosas que terminan en sí, son pequeñas. Que las cosas de verdad no terminan en sí. Y que por tanto las cosas son un camino, las cosas son camino, a través del cual, a través del cual camino, a través del camino de las cosas, se llega a la realidad de las cosas. De manera que si uno toma una cosa, como por ejemplo el agua, o por ejemplo el árbol, esa simbología la conocemos, por lo menos la medio conocemos. Si el hombre toma el agua y al tomar el agua, al beberla, por ejemplo, o al lavarse las manos en ella, termina su observación en el agua, y el hombre afirma que el agua es el agua y se terminó, este hombre no sabe nada del agua. El hombre que sabe del agua es aquel que, a través del agua, descubre una realidad que el agua encubre. Y así es toda la creación, con lo cual nace una idea importantísima. Todo en la creación es un signo o símbolo. Las cosas son reales, no por lo que son, sino por lo que simbolizan. O mejor dicho todavía, las cosas son lo que simbolizan, no lo que parece que son. Lo que parece que las cosas son, no son las cosas. Y lo que no se ve de las cosas, eso es lo que las cosas son. La cosa, por tanto, es lo que es más allá de lo que demuestra. Si la cosa fuera lo que demuestra, pues la cosa terminaría en la cosa que estábamos diciendo al principio. Pero si la cosa no termina en lo que demuestra, entonces la realidad de la cosa sigue camino, sigue más allá de lo que demuestra la cosa. La cosa es, por tanto, más allá de lo que demuestra. Y ese más allá es prácticamente interminable. Lo que las cosas prometen es infinitamente más que lo que dan. Digo que con ello, el hombre ha descubierto que las cosas son signos. Signos. Y signos o símbolos, como tenemos explicado ya, son, no solamente, insistamos en la idea, para mí hay que volver a el diario otra vez, no solamente una lucubración del hombre que nos dice que las cosas son más allá de sí mismas, algo más importante que lo que están demostrando, sino que símbolo o signo significa la significancia de las cosas. Las cosas son lo que significan. Un semáforo, por ejemplo, un semáforo rojo significa que no se puede pasar. El semáforo indica que no se puede pasar. Pero el semáforo no es el no poder pasar. Ahí está el peligro, la caída posible en la historia de religiones. No, no, es que la entidad del semáforo no sería más que el no poder pasar. Por tanto, no es que las cosas son indicadores, que lo son. Es que, además de ser indicadores, todo lo que son es indicación. Una cosa que no indica nada, no es. No es. Y eso vale para las personas. Una persona que es lo que es, y no indica más que lo que es, ya no es ni persona, se ha desintegrado. Y eso es profundísimo. Esto acaba de desaparecer en la humanidad hace tres días. Hasta ahora el hombre lo ha creído así. El sabio que somos nosotros ya no lo creemos, ya no está. Pero hasta ahora lo hemos creído así. Y la humanidad lo sabía perfectamente. Así pues, si este libro no es más que este libro, y aquí empezamos a entender con el libro, se entiende más. Si el libro no es más que 300 gramos, es el libro. Este libro son mucho más de 300 gramos, y precisamente los 300 gramos es lo menos que se puede decir del libro. Es decir, no son muchas más cosas. Pues bien, las cosas son lo que indica. El ser de las cosas es su significación, su indicación. Es el semáforo cuyo ser no es solamente el indicar el camino, es que el indicar es el semáforo. Bueno, pues, las cosas que terminan en sí mismo, el hombre entiende que no son cosas. Las cosas no terminan en sí mismo. Las cosas han empezado y terminan donde han empezado. Es el ciclo de la creación de que hablábamos el otro día. Y tan es verdad que las cosas son lo que significan, que las cosas que no significan, no son. De forma que una persona, repito la idea, una persona que es lo que es y no más, esta persona ha terminado. Es el hombre moderno. El hombre moderno sabe perfectamente que una carrera es una carrera, un hombre es un hombre, la tierra es el paraíso, el sueldo es el sueldo, y el mañana es el mañana. Y se terminó. Con lo cual, estamos en una ciudad, semente, entre cosas muertas. Nada significa. Cuando la realidad es todo lo contrario, el hombre significa mucho más de lo que está dando. El hombre es un indicador, y es un indicador para los demás, evidentemente. Nadie puede pasar al lado de un hombre sin sentirse orientado o desorientado en su camino. Y no debe poder pasar un hombre al lado de otro sin orientarse. Decía Cristo, sed como luz, para que los que van por la casa no tropiecen. El hombre orienta o desorienta. Pero no está ahí con una señal que no indica nada. Así pues, la realidad de las cosas es lo que indica. Con lo cual, la creación desemboca en lo que llamamos hoy un inmenso sacramento. ¿Qué es el sacramento? ¿Sabéis? Vamos a ver, antes de hacer una síntesis de todo lo que hemos dicho estos cuatro últimos días, vamos a ver lo que es un sacramento. Sacramento por definición, por definición cristiana, que es una de las definiciones, pero quizá la más lograda. Sacramento no es más que una señal sensible, ya estamos en señal, signo, sensible, material, como las cosas creadas, que son materiales, pero que confiere la gracia. O sea, confiere una realidad que es presente a Dios, la gracia siempre es Dios. Confiere una realidad que es la realidad de las cosas. O sea, sacramento significa una cosa material, por ejemplo, el agua, que al ser agua, es, no de menos el ser agua para el agua, ese agua, que es agua, al mismo tiempo que es agua, es una señal, símbolo, sensible, el agua es sensible, se puede tocar, se puede beber, es una señal sensible, que da, confiere, hacia un camino, hacia una presencia incontrolada e invisible, que se llama la realidad de Dios. Dios está allá atrás. Bueno, pues a través del agua se llega a la realidad del agua, que es Dios. A través del árbol se llega a la realidad del árbol, que es Dios, no el árbol. A través del hombre se llega a la realidad del hombre, que es Dios. Eso estaba dicho. Pero fijémonos ahora, otra vez en lo que hemos dicho, al principio, y perdonarme, la iterancia o iteración de las cosas. Hemos dicho al principio, que lo primero que sorprende, cuando uno se mete de verdad en la creación, es la bivalencia de la actuación de las cosas creadas. Esa misma que estamos diciendo. Las cosas son una señal, una señal que es un indicador, evidentemente, un símbolo o signo. Este símbolo o signo, ¿qué indica? Asimismo, ¿el agua es señal de agua? No, en religión no. El agua no es señal de agua. Indica una cosa que está más allá de la. El pan es señal de pan. No, el pan es pan. Pero el pan al ser pan, es a la vez indicador de algo que está más allá del pan. O, por ejemplo, el aceite, el aceite es aceite, pero al ser aceite, a su vez, indica, transparenta, una. Conclusión. Las cosas ofrecen una cara y esconden otra. Dan y quitan. Esto es lo sacramental, pero es que la realidad humana, la realidad humana, por ejemplo, al comer, bueno, hagámoslo un poco para atrás. Para toda religión primitiva, los grandes elementos religiosos son, están dichos ya, el nacer, el alimentarse, el procrear y el morir. Esos son los temas religiosos. Curiosamente, temas que hemos perdido de vista como religiosos. Comemos cada día, que tiene que ver con la religión. Es interesante que, hace muy pocos años, que no se reza antes o después de comer. Ya los antiguos, tenían la idea de que comer, no es un acto. Nacer, nadie nace de cualquier manera. Hoy en día se puede nacer asépticamente, pero, si se nace asépticamente, hay que septificar la cosa, que de alguna forma hay que bautizar, o circuncidar, o introducir en la humanidad al recién nacido. Hay que presentarlo en sociedad, si no se puede hacer. Nadie intentará todavía hoy, casarse, de una forma no social, si no es por la iglesia, es por lo civil, pero de alguna forma hay que juntarse, no se puede juntar, extra socialmente, o extra eclesialmente. Es un acto trascendental, y morirse, es igual, a nadie se le ocurre morirse, como un perro, como decimos. Hay que acompañarlo con una luz, o con una cruz, o con una oración, o con algo. Todavía, en esta mortecina luz, de occidente que termina, estamos conservando, digo, en mortecina luz, la grande realidad es, nacer, es nacer, pero el nacer no es el nacer, hay que hacer algo al nacer, bautizar, comer, comer, comer es comer, pero comer, que es comer, es hacer algo más, detrás del comer hay algo, por eso se bendice la comida. Casarse, la reproducción, sí, se puede reproducir como los animales, pero esto hay que, hay que justificarlo, hay que, ensalzarlo, canonizarlo, de alguna manera, o por el juez, o por el cura, como sea, y morir sesgua, no se muere, no como un perro, nacera, no se muere, como Dios manda, son las, y la mortecina luz de occidente, son las formas religiosas, que han llegado hasta nosotros, con ello estamos diciendo, que, nacer, no es nacer, es que detrás del nacer hay algo, que hay que sacralizar, de alguna manera, algo trascendental, comer, comer es comer, pero detrás del comer hay algo que, casarse, casarse, o reproducirse, es reproducirse, pero esto es de tal trascendencia, que no puede uno, permitirse la reproducción, de una forma animal, y morirse, claro que es morirse, pero detrás de morirse, hay una realidad, mucho más grande, que el morirse, así pues, los hechos de la creación, vamos al tema, del principio, son bivalentes, lo que se hace, se hace, pero no tiene sentido, lo que se hace, si al hacerse lo que se hace, no se hace algo, que no se hace, que es mucho más grande, que lo que se hace, así pues, no se trata de morirse, se trata de ver, cómo se cae detrás de la muerte, y ahí está una pregunta, que queda todavía, no se trata de reproducirse, que hay detrás de la reproducción, para qué y por qué no reproducimos, no se trata de comer, que hay detrás de la comida, no se trata de nacer, yo para qué nací, pues nos preguntamos todavía hoy, es que no basta, hay algo detrás, pues bien, estos grandes actos, de las religiones antiguas, que acaban de llegar, hasta nosotros, y que quizá, a partir de nosotros, sean interpretados, de otra manera diferente, estos actos, no revelan, la sacramentalidad, de la creación, la creación, es un inmenso, y total sacramento, sobrecogedor sacramento, de forma que el hombre, que se enfrenta con la creación, lo primero que descubre, es su sacramentalidad, la inmensidad de la creación, es una hierofana, la creación se manifiesta, espectacularmente, en infinidad de cosas, pero lo que sobrecoge, es, que al manifestarse, tan espectacularmente, en tantas cosas, detrás de cada cosa, en la cual la creación se manifiesta, hay una realidad, más grande, que la que se manifiesta, así pues, pensemos en toda la cosa humana, como hemos dicho ahora, el nacimiento, se nace, pero detrás del nacer, hay algo mucho más grande, que nacer, ya veremos enseguida, lo que esto puede decir, comer, se come cada día, detrás del comer, hay algo, que la comida no da, que promete, en todo caso, reproducirse, detrás de la reproducción, hay algo, y la muerte, detrás de la muerte, hay algo, insistamos, y terminemos esta primera parte, así pues, todo en la creación, se da, y al darse, da la impresión, de que queda algo, en el tinte, normalmente, más grande, lo que queda, que lo que se da, esto sucede, como acabo de decir, en todas las cosas, el amor humano, el amor humano, será, será constantemente, se esconde constantemente, da, y no da, se asoma, y se esconde, pensar en el matrimonio, pensar en el amor, pensar en el objeto, de un niño, pensar en la sonrisa, de un amigo, pensar en cualquier realidad, incluso una tertulia, de amigos, todo en la creación, se asoma, se da, y al darse, se va retirando, una fiesta, la fiesta de locos, por ejemplo, tan querida de los antiguos, la danza, la danza, será, es la danza, la vemos, la danza de los negros, por ejemplo, todavía hoy es tan primitiva, será, pero tú vas viendo, que detrás, hay algo mucho más profundo, mucho más lejano, o más cercano, que vibra, el que le avanza, la canción, la canción se da, pero es más, es más lo que no, lo que te llega, al, y que no se te da, que lo que en realidad se te da, lo que oyes por detrás, lees un libro, tienes una amistad, es mucho más lo que se promete, que lo que se da, y quizá, en la vida humana, somos tan egoístas, que vamos más detrás de la promesa, buscando la promesa, que lo que se nos da, sin darnos cuenta, de que, ahora vamos a la segunda parte, una cosa que al darse, se diera toda, o sería poca cosa, o sería final, claro, tú quieres, por ejemplo, una música, que al dárse, te como un torrente, como el Wagner, por ejemplo, que al darse, se te diera toda, agotablemente, se ha terminado, agotable ya, o es poca, o es final, cuando uno va detrás de las cosas, que es una fiesta, que te dura dos días, y al tercer día, no aguantas más, tienes que ir, que pena que tú tengas que ir, no es pena, es sino humano, es sino de la creación, debe ser así, es así, no es lugar de cosa terminada, la creación, no está terminada, no termina, las cosas en la creación, terminan son falsas, las verdaderas no terminan, es lo que el hombre descubría, las cosas no terminan en sí, alumbran caminos futuros, prometen, así pues, las cosas, las entidades, las culturas, las sociedades, las políticas, que al darse, se dan, y se agotan, o son pequeñas, o son terminadas, las grandes realidades, al darse, se dan, y es más, siempre lo que podrían dar, que lo que dan, y debe saberlo el hombre, siempre que se encuentra, con una gran realidad, sobre todo, con el espectáculo, sobrecogedor, de la creación, que maravilla, un atardecer, que maravilla, la teofanía, la manifestación, de lo sagrado, lo divino, en el mar, que maravilla, una noche, en el desierto, que maravilla, una tertulia, de amistad, o de sociedad, que maravilla, la sonrisa, de un niño, no podíamos, coger de las sonrisas, de un niño, meterlo en un bolsillo, de una vez, y si pudiéramos, que pequeñas serían, las sonrisas de los niños, ¿qué prefieres entonces? ¿que te quepan en el bolsillo, todas las sonrisas, de todos los niños, o que no te quepan, todos los bolsillos, ni la sonrisa de uno, este es el signo de la cara, que ni una sola, te cabe, en todos los bolsillos, espero que esta primera parte, y el empiece de la segunda, hayan quedado claras, porque ya ven, que no solamente es síntesis, sino que es una clave de interpretación, una vez más, la segunda parte, nos lleva a esta idea, las cosas, de la creación, el misterio, el sacramentum, de la creación, ¿qué es? que es una cosa sensible, en la cual, detrás de la cual, se manifiesta, se revela, se esconde a la vez, el rostro, de una cosa invisible, ¿qué es entonces la creación? Entonces, la creación no es más que, la huella de Dios, y se termina, o si se quiere, para no decirlo tan sacralmente, es la huella de la realidad, que hizo real la creación, resulta que la creación, el que la hizo, el que la amasó, dejó la huella de sus dedos, o de sus pies, es igual, en la creación, eso es todo, bueno, pues, la creación, está revelando, al abrirse, está revelando, una huella, y la huella es, la huella de aquella realidad, que hizo realidad la creación, la huella nos dice, que la creación, no se hizo a sí misma, sino que se hizo, a través de, una realidad, que le dio la realidad, por tanto, si la creación es real, es gracias a la realidad, que en ella se manifiesta, y en ella se esconde, así hemos resumido, la primera parte, la creación, por tanto, es real, gracias a aquella realidad, que, que la hizo real a ella, claro está, es real, gracias a aquella realidad, que en ella se manifiesta, y en ella se esconde, por eso, la creación será siempre, un doloroso juego, la realidad que en ella se manifiesta, es una maravilla, vas descubriendo cosas, vas viajando por una montaña, o por el mundo, vas escuchando, una exposición, vas oyendo, el relato, el relato primordial, vas descubriendo cosas, y aquí que en la creación, a través de las cosas, se nos manifiesta, un rostro mal, perfeñado, pero se manifiesta, tú lo quisieras apresar, en el momento que quieres aprender, aquel rostro, te das cuenta de que, el rostro entrevisto, se te va, se diluye, y te preguntas, ¿qué quedamos? las cosas, ¿me revelan un ser, o me velan un ser, aquí alguien se da, o alguien se va, aquí se me entrega algo, o se me niega algo, bueno pues hay que aceptarlo, luego, esa es la realidad, aquí se entrega algo, y se niega algo, aquí se da, y se va, aquí se entrega, y se promete, esa es la creación, el que quiere solamente, lo que se da, es un materialista, el que quiere solamente, lo que se promete, es un idealista, hay que estar en el justo medio, en el justo medio, pero hay que saberlo, las cosas, cuanto más se dan, más claro es, lo que no da, cuanto más contacto, se tiene con la creación, más se da uno cuenta, de la cantidad de cosas, que en la creación se esconden, cuanto más uno quiere leer, el mensaje de la creación, más cuenta se da, de que le faltan días, y capacidades, para entender ese mensaje, y hay que aceptar, con alegría, la alegría, y con el dolor, el dolor, hay que aceptar, el dolor con alegría, y la alegría con dolor, la alegría de tener, y el dolor, de que al tener, se nos da lo que queremos tener, o lo que creemos tener, otra consideración, de la creación, si la creación, al darse, no se da toda, porque es, quien está haciendo el juego, que mano, nos está tomando el pelo, en la creación, que no se nos ha de dar, y por qué ha de ser así, la creación, que son preguntas, del hombre moderno, el hombre antiguo, se preguntaba, sobre la realidad, pero no sobre la actuación, de la realidad, por qué la realidad, se nos da, y se va, por qué la realidad, nos llama la atención, y cuando, es que sucede siempre, piensen en el teatro mismo, por ejemplo, por qué cuando estamos, en lo mejor del teatro, se termina la serie, por qué, quién está jugando, con nosotros, qué juego es este, descarado, sucio, de que primero, nos tira de nosotros, nos enamora, y luego al final, se nos va, no es que nos desengaña, pero sí, no se nos da, qué juego es este, este es el juego, óntico de la creación, es así la creación, no es un juego de nadie, es que debe ser así, por qué debe ser así, justamente, porque la creación, no termina en sí misma, empezó, desde, algo, no que hubiera, anteriormente, es un hecho creativo, y termina en algo, en otras palabras, antes de la creación, y después de la creación, hay términos, la creación, viene de, y camina a, por lo cual, antes de la creación, y después de la creación, hay realidades, esto está diciendo, si esto es así, es claro que la creación, nos puede indicar, lo estamos haciendo hoy, que hay realidades, anteriores a ella, y la creación, nos puede indicar, que hay realidades, subsiguientes a ella, claro que no lo puede indicar, pero ella no es, esas realidades, por tanto, la creación, que me indica, que alguien, que algo, o alguien, está antes que ella, me lo indica, pero ella no es, esa realidad, y la creación, que me indica, que al final de ella, está algo, o alguien, me lo indica, pero ella no es, esa realidad, la creación, revela, y lanza, la creación, te hace que te embarques, en una sonrisa, en la sonrisa de la creación, y cuando estás embarcado, en la sonrisa, la creación te dice, y ahora, navega sobre esta sonrisa, más allá de mí, eso, y repito, que esto sucede, en cada realidad de la vida, comes, te embarcas, en el gusto del comer, y ahora sobre este gusto del comer, navega, más allá del comer, te enamoras, navega ahora, embárgate, en la sonrisa del amor, pero luego, sobre la sonrisa del amor, navega, más allá de este amor, te enamoras de la luz, embárgate en la luz, y ahora, cabalgando sobre la luz, sobre el rayo de luz, navega, más allá de la luz, todo, tiene un final, más allá, así que la lectura, de la creación, es una lectura, de un sacramento, alguien, algo que se da, y al darse, nos lanza, más allá, de lo que se da, con lo cual, la creación no termina en sí mismo, no termina en sí misma, es un sacramento, por eso, otra vez, el hombre que lee la creación, es un hombre, que tiene, que sabe, el sentido de la creación, que curioso, el hombre en contacto, con la naturaleza, la creación, las cosas de la creación, las cosas vivas de la creación, es un hombre, lanzado, embarcado, hacia la meta de la creación, que es, transcreacional, que es meta, físico, la creación es física, lo, lo que creó la creación, es metafísico, por tanto, el que se embarca en la creación, si está en contacto, directo, natural, vivo, con la creación, se embarca, hacia la meta de la creación, transcreación, el hombre que pierde de vista la naturaleza, que pierde de vista la creación, o la destruye, o la ignora, o la maldice, este hombre termina, sepultado en la creación, no tiene meta para hablar más allá de la creación, que es curioso, ¿verdad? Y que una civilización como la nuestra, que desconoce la creación, o la quiere desconocer, que la maltrata, que la prostituye, que la corrompe, se vea, ha lanzado, hacia esta verdad, o hacia esta pregunta, mejor, el hombre que ha maltratado la creación, se pregunta, ¿y para qué estamos aquí? Y no hay respuesta, no hay respuesta, no puede haberla, porque ha perdido contacto con la naturaleza, ¿quién me responderá esa pregunta? ¿Qué hay después? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién me responde? La creación. Si yo maltrato, o mato la creación, la respuesta no vendrá. El hombre de hoy no tiene respuesta a las grandes preguntas. ¿Qué hay después? Esta vida, esta vida se termina con la vida, este amor se termina con el amor, esta comida se termina con la comida, este día se termina con el día, y se termina con el paraíso, lo más paraíso que esta tierra, la riqueza, no más que la riqueza de la tierra, la felicidad y la justicia, la que administren los hombres. Esto lo puede afirmar solamente un hombre que ha pisoteado, conculcado, o ha dado la espalda a la creación. La creación es transparente, porque siempre da más de lo que ya es. Siempre lanza hacia realidades subsiguientes o posteriores. Antes de terminar esta primera parte, hago un pequeño resumen como el que tienen en la hoja delante, y acabo de explicar el tema, porque en la segunda parte me faltan dos puntos que quisiera quedar anclados. La creación en su grandeza es una hierofánica. Lo sagrado se manifiesta. El hombre primitivo, el hombre en contacto con la naturaleza, el homo religiosus, y repito otra vez lo de religiosus, el hombre religioso, significa el hombre que, con sus ojos, es capaz de traspasar la materia, y ver lo que la materia esconde al darse. Esto está explicado en la primera parte. Igual pasa con el gusto, igual pasa con el sentimiento, o con la ciencia, es igual. El hombre que sabe que el saber es el saber, y que el saber del saber es el saber, pues termina en su saber. Y claro, con el hombre, hay muchos saberes que no los puede saber, evidentemente se muere en su saber, y se cree que lo que le da el saber, es todo lo que el saber puede dar. En cambio, el hombre que del saber, que es cosa creada, hace un acto creacional, sabe que lo que el saber le da, es mucho menos que lo que el saber le promete. Por tanto, lo mejor que puede hacer un sabio, es descubrir lo que no sabe. Este es un sabio. Y lo peor que puede hacer un no sabio, es descubrir lo que sabe, y terminar en lo que sabe. Cuanto más uno sabe, más lanzado va hacia lo que no sabe, más lo ve, naturalmente. Cuanto más uno come, comiendo bien, más lanzado va hacia lo que no come, pero que quiere comerlo. Cuanto más uno ama, amando bien, más lanzado va, más allá de lo que ama, que es lo que toca. Es la sacramentalidad de la creación. La creación, por tanto, es una hierofánica. Los sapros se manifiestan en la creación. El Vaticano primero fue bajante en esto. De forma que la primera creación, la primera revelación, es la creación misma. El hombre que pierde contacto con la creación, pierde contacto con la revelación y con Dios. El ateo es el hombre desconocedor de la naturaleza. Tendré vueltas que es importante la idea, y no es mía, evidentemente. Es corriente y constante en la antigüedad religiosa. El hombre en contacto con la naturaleza cree en Dios. El hombre en contacto con la no naturaleza, o con una naturaleza artificial a la realidad del hombre, este va perdiendo su fe en Dios. La creación, como manifestación, como hierofanía, causa asombro, el sobrecoge. Es frecuente que el hombre se pregunte sobre el sentido de la creación. ¿Cuándo empezó todo? Ya lo dijimos, la creación es un acto. ¿Qué empezó? Pero por obra de alguien. Algo es anterior a la creación. ¿Por qué empezó? ¿Quién lo hizo empezar? ¿Y para qué? Y hay respuestas que lo son, aún sin parecerlo. La creación es níquilo, por ejemplo, es una respuesta. La creación hecha por Dios. La creación eterna puede ser otra respuesta. La narración del Génesis inaugura así la respuesta. En el principio creó Dios. Todo nació de Dios. O sea, que toda realidad viene de una realidad que hace que la realidad sea. Y el hecho de que la realidad sea, tiene una realidad. Y es que esta realidad, que es la nuestra, la creación, es para la realidad que hizo que ella fuera. Eso es lo que no se me olvidaba, porque es la rueda de la creación. Lo creado, ha sido creado, no por fuerza de lo que, de la fuerza que lo tiene. ¿Cómo podría ser que lo creado, siendo creado, apareciera por su propia fuerza? Si lo creado ha sido creado, es porque antes no había nada y no tenía fuerza para aparecer. Porque si lo creado ha aparecido por una fuerza exterior, esta fuerza exterior a lo creado, exterior está maldito, porque en realidad es inherente, pero para explicarlo, sí que va bien como método. Esta fuerza exterior, de la cual te empuja hacia el ser lo creado, hace que lo creado tenga ser. Luego, lo creado tiene ser, gracias al ser que la arrojó al ser, a la creación. Y esta creación, que tiene realidad, tiene una realidad, y esta realidad es que ella camina hacia aquel ser que la hizo a ella ser real, sin el cual ser, ella ni real sería. Con lo cual, la creación se estira entre la realidad, la realidad inicial y la realidad terminal. La creación es una realidad entre dos realidades, veremos que luego no se diferencia ya de la realidad. Y además, como acabo de decir, en la ambivalencia de la creación se ve que la creación, al ser bivalente, es más real por lo que no será que por lo que será. Con lo cual, se está diciendo que la realidad que será es menos real que la realidad que no será. O de otra forma, que la realidad que se entrega a la material, la que se puede comer y beber por los sentidos, ver, oír, gustar, tocar, la realidad que aprendemos por las ventanas sensuales de los sentidos, esta realidad es una realidad que es la mini realidad, la menos. La que no aprendemos es mucho más real porque es la que hace que esta que aprendemos sea real. Con ello se está diciendo que si la realidad es más real por lo que no se da, que por lo que se da, la realidad no es precisamente la materia, que es el error de otra vez del hombre moderno o no religioso. La materia es la frontera entre el ser y el no ser. La materia es la más baja forma de ser. O sea, que si la realidad se hace en escala, la realidad suprema es la suprema realidad. Y esta realidad, bajando de categoría, al estar en la frontera entre lo real y lo real nace la materia. La materia, por tanto, es la frontera entre lo real y lo irreal. Lo real real no es material. Lo real real no es material. Lo real, girando a irreal, es la materia. De hecho, las religiones todas han entendido ya que Dios es inmaterial. O sea, la realidad que hizo que la realidad material fuera real es una realidad no material. No material. Y como decía santo Tomás, como Dios tiene todas las cualidades, bueno, se entiende, ¿no? Dios tiene todo lo positivo. Si Dios no tiene materia que no la tiene, es que la materia no es positiva, es negativa. Claro, es que no es negativa. Lo material es lo mínimo que se puede hacer. Que se puede hacer. Fíjense en lo curioso que nosotros cuidamos tanto lo material en la vida. Y lo hemos de cuidar evidentemente el cuerpo mismo, por ejemplo. ¿Y qué es el cuerpo? Entonces no es... Sí, sí, un momento. El cuerpo, como creado, estamos en la creación. Es lo que será. Todos nos damos por el cuerpo, ahora mismo estamos aquí por el cuerpo. Puros espíritus no estaríamos ninguno aquí o si estuviéramos no estaríamos en la relación en que estamos. Esto es claro. A lo mejor estaríamos en espíritus y no nos enteramos siquiera. El cuerpo es relacional. Esto quiere decir que es indispensable. Esta materia corporal es la manera que tenemos los vivos de relación... los vivos muertos, claro, los materiales, la manera que tenemos de relacionarnos. Sin cuerpo no podríamos. Pero este cuerpo está en el lindero entre el no ser y el ser. De forma que, por ahí empezamos a entenderlo, aun cuando nos entendemos, nos conocemos y nos queremos por el cuerpo y le cuidamos a ese cuerpo, todos vamos entendiendo que este cuerpo está escondiendo algo. Al entendernos y al amarnos por el cuerpo, todos intuimos que detrás hay algo mucho más serio que el cuerpo. Es una realidad que el cuerpo esconde. El cuerpo ¿qué hace que nos veamos por el cuerpo? Esconde aquello que no vemos y que es más que lo que vemos contra el tema de la creación. Esta vida, esta vida que cuidamos tanto, que alimentamos, en la cual crecemos, etcétera, etcétera, esta vida la queremos y nos duele perderla cuando nos morimos. Pues esta vida no es más que la frontera entre el ser y el no ser porque al manifestarse esta vida se manifiesta pero lo que manifiesta esta vida que son pocas cosas durante 70 años o 100, Dios lo quiera para cada uno de ustedes, al ser pocas cosas las que la vida nos ofrece a lo largo de pocos años, entonces tenemos que detrás de esta vida se esconde la realidad que no se da en las pocas cosas que se dan a lo largo de 70 años. Esta es la vida y este es el sentido de la creación. Bueno pues, espero que con esto estemos intuyendo lo que el hombre intuía cuando hablaba de la hierofamía de la creación. La creación se manifiesta y la creación es una respuesta y una respuesta ¿qué es? Una respuesta promisiva. ¿Cuál es la respuesta? Que todo lo que se da es promesa. Eso es todo. Se da y no se da lo que decíamos. Lo que se da es promesa. Lo que estamos dando hoy o lo que estamos recibiendo hoy no es más que una promesa. Y si lo que estamos dando hoy es todo lo que podemos dar seríamos pobrísimos todos, paupérdicos. Lo que estamos dando hoy es la promesa de lo que podemos dar y de lo que daremos y recibiremos. Bueno, pues la creación es una respuesta. Una respuesta que, como dice el Génesis, en el principio creó Dios. Dios. Dios es el que está detrás de la creación y antes de la creación. Dios es el que se esconde detrás de la creación. Detrás de nuestro cuerpo. Detrás de nuestra vida. Detrás de esta frontera deleznable, insegura entre el ser y el no ser. El ser es Dios. Y ahí está la plenitud. Y en Él no hay materia ninguna. Porque Él será totalmente cuando se puede dar. Claro está. Segundo, si de alguna forma Dios baja de categoría, baja de categoría, es decir, baja hacia lo sensible, hacia lo material, entonces cuando estalla la materia, nace la materia, pero ya en el borde del no ser. Más abajo de la materia está el no ser. Por encima de la materia está todo el mundo del ser. El cual, al cual la materia introduce, de la cual la materia es portal o entrada. sea cual sea la respuesta, lo importante es que la creación y su imponente espectáculo es contemplado como un inacabable símbolo. Todo está aquí con un sentido. Y ahí es donde nos perdemos. nos cae la desgracia. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué preguntas qué sentido tiene? La desgracia, la desgracia, te ha tocado. Y te contestan así, oyendo. ¿Por qué tenemos un muerto en casa? Te ha tocado. ¿Por qué el mundo de hoy se desmonta de esta manera? Nos ha tocado a nosotros haber nacido en el siglo XIII. ¿Por qué la juventud de hoy es tan poco prometedora? Nos ha tocado haber nacido en el siglo siguiente, cuando ya habrán dado lo que prometen, un hecho de la creación. Y así te responden. A nadie le satisface esa respuesta. Evidentemente, si va contra el ser, si nuestro ser protesta todo, todo él protesta contra estas respuestas, esto no es respuesta. Las cosas no terminan en sí. ¿Qué sentido tiene que yo sufra? ¿Qué sentido tiene que me haya caído una desgracia en mi familia? ¿Qué sentido tiene que vivamos en un siglo XX desgraciado, si es que lo es? ¿Qué sentido tiene que estemos dentro de dos aguas, dentro de dos generaciones contrapuestas? ¿Qué tiene un sentido? Evidentemente. Todo está aquí con un sentido. Detrás de las cosas hay una realidad, su realidad. La realidad de las cosas que está detrás de ellas, que ellas muestran y esconden a la vez, dicen y no dicen. En fin, que son sacramentales. La materia es signo de lo real que empieza desde lo material hacia allá. La materia es el mundo en que nos movemos porque somos apenas reales nosotros y a través de la materia vamos escalando el mundo de la realidad hacia arriba, más allá de la materia. Lo transmaterial es lo real. Cuanto más real, menos material. Cuanto más material, menos real. Las cosas dan y prometen. Dan a través de lo que prometen. Son, por tanto, una profecía. Y si son profecía las cosas, es que las cosas tienen futuro o tienen detrás, que es igual, tienen más allá. Si las cosas son profecía, es que tienen más allá. Esto es lo que está diciendo la creación y lo que sabe el hombre primitivo y lo que, como veremos ahora mismo en la segunda parte, desemboca en plenitud en el cristianismo. Todo tiene un sentido. Todo tiene un más allá. Todo es una profecía. Todo debe interpretarse y leerse. Tal como se ve, no es interpretación. La creación se está haciendo y deviene. Por tanto, tiene futuro. Si deviene, devenir significa que se está haciendo presente un futuro. Y hay una teleología de ese devenir. Teleología significa una explicación final, un fin. Todo lo que sucede, sucede en simbología y en espejo. Es imagen y es profecía. De esto sabía San Pablo un rato. La simbología es la clave de la creación. La creación no puede interpretarse sin clave. Aquí empezaremos la segunda parte, pero quiero dejar pintado en la pizarra lo que tenemos que tirar ahora. La creación es un mensaje. ¿Se le da una clave? En primer lugar necesitamos una clave ya para detectar las letras. Esto, en nuestro alfabeto es una C. Evidentemente, en otro alfabeto no significa nada o significado otra cosa. Y esto es una A y esto es una S y esto es una A. Ya necesitamos una clave de interpretación. No vale decir que esto es un semicírculo. No, así, así no entendemos una clave. Esto es una escalera mal pintada. No entendemos nada. Hay una clave. La clave se va a presentar y cuáles son las letras. Y segunda, ¿cuáles? Y estas letras deben componerse porque una C es una C y una A es una A pero una C y una A se le de K decíamos en el parvulario, ¿no? Y una S y una A se le de S y junto podéis decir casa. La casa, ¿dónde? Claro, la casa. Sí, sí. Si lees casa está clarísimo pero si no lees casa no está le de K una C y una A una S y una A. El que no sabe leer no lee ni las letras. Por lo tanto, digamos, la clave o el tema, la creación en nuestro caso es impenetrable. Si no sabe leer no dice nada. Si sabiendo leer las letras no las sabes coser tampoco dice nada. La segunda clave es unir las letras. Si no las sabes coser tampoco dice nada. Pero una C y una A si lees una C y una A si no hay que coserlas y una C y una A se le dice K y te lo sigues y sabes una casa. ¿Cuánto es una casa? ¿Qué hay en casa? ¿Qué hay en casa? ¿Qué hay en casa? Es un caso típico de interpretación tan difícil. Entonces el siglo II de León es una inscripción semicéltica francocéltica cristiana que se descubrió al principio en este siglo y se ha invertido en infinidad de tinta desde Roser que leyó mal pero empezó a leer hasta Carco Pino que al final la leyó totalmente pero desde el siglo II en el año 180 tiempo de San Ireneo más o menos. La primera clave hay que saber las letras una R una O la otra segunda clave la interpretación de la creación es igual juntar las letras pues juntando y dice Sator Arepo Tenet Ópera Rotas estos espacios de leer en latín había un primer problema y era la palabra Arepo que no sabía qué significaba una palabra céntrica que significa Arado por lo mismo bueno y una vez que tienes pues como está en latín y con una palabra extranjera pues la lectura era fácil el sembrador Sator otra clave puede decir Sator ¿qué es Sator? en latín Sator es un sembrador una de las claves que estamos usando lo que pasa es que usamos claves que conocemos tan automáticamente que no nos damos cuenta de que las usamos pero juntamos leemos las letras una por una las juntamos y luego las traducimos Sator el sembrador Arepo que es el latino de Arepus que es un Arado N que va a tener Ópera Opus Ópera ópera que significa Oca y rotas rotas, rotas, rotas y rotas y rotas por tanto el sembrador en su Arado tiene en cuidado las ruedas más de 8 de donde vaya el sembrador con su Arado como está arando con su Arado tiene cuidado de las ruedas venga y hay otra clave y hay otra clave de las ruedas que es una clave que es una clave que era cristiano y que era cristiano sea un cristianismo escondido bueno y primera clave y primera clave que es bastante evidente esto desde luego es una rueda porque rueda Sator Arepo Tene Ópera rotas ahora al revés Sator Arepo Tene Ópera rotas y ahora al revés es otra clave sino no llegarás al tema o sea que es rotativo la cosa en cualquier sentido si la toque un temporal es rotas ópera tene talepos a todos son igual o sea que le dan cuentas constantemente y siempre suena roto el carco pino el carcadero de frente se dijo hombre esto es rotativo entonces ya la primera indicación significa el buen sembrador lo que siembra bien cuando tiene un arado cuida las ruedas ¿no? no sé qué pasa igual tú si eres un buen sembrador lo que has de dar de vueltas a ese arado a ver que sale para que te das vueltas ya ves que esto es un capicúa pero un capicúa monstruoso en todos los sentidos dice siempre lo mismo papá es tremendamente difícil de hacer así que Sator Arepo Tene Operador muy bien y rueda todo siempre suena roto pero es que después otra clave de interpretación resulta que Tene es el de Potene tiene el medio el horizontal y el vertical una cruz puede ser paleocristiano o cristocristiano o sea el de Potene forma una cruz en medio que tampoco está visible porque estamos explicando el tema de la creación cuando tú no ves ya lo sé ya lo sabes mucho más lo que se esconde es mucho más que espera y el Tene es una cruz está sostenido por cuatro cruces terminales o sea que el terminal de cada de la gran cruz es una cruz una cauda la idea de cruz es importante es que además en el Apocalipsis se nos dice que esta cruz es el eje del mundo la creación sostenida por el principio y el fin de la creación alfa y omega está todas todas las cruz están entre alfa y omega es un alarde es una monstruosidad ok no está en la eternidad para siempre creo que tenemos una una T secreta por el Tene sostenida a su vez por cuatro Tes terminales y cada una de las T está sostenida por alfa y omega y el fin que es Dios o Cristo alfa y omega alfa y omega alfa y omega vean ustedes como se puede leer una cosa que parece que la primera lectura ya se entiende bueno pues la creación es igual cuanto más lees más ves el nictograma que hay detrás lo que la creación va en la segunda parte no van a ver mucho el recreo si les parece diez minutitos la segunda parte empezaremos la segunda parte que nos tarda por eso que nos tarda que nos tarda que nos tarda